Toda persona que quiera lograr el éxito, que quiera progresar, que quiera avanzar, que quiera superarse, que quiera ser su mejor versión, tiene sí o sí que desarrollar el hábito de la autoeducación. La autoeducación es educarnos de por vida, es permanentemente estudiar, permanentemente leer, permanentemente asistir a seminarios, conferencias, ver videos, entrevistas, entrenamientos, de personas que estén en niveles a donde nosotros queremos llegar. Personas que tengan los resultados que nosotros algún día queremos llegar a tener. Si hoy tú estás en proceso de llegar a un siguiente nivel en tu vida, si tienes metas, si tienes sueños, si quieres lograr el éxito en cualquier dimensión, es fundamental que empieces a hacer de la autoeducación un hábito diario. Es triste ver cómo muy pocas personas hoy en día leen, estudian después de terminar una academia tradicional. Pero tú, que quieres ser exitoso, sí o sí tienes que hacerlo todos los días y vas a ver cómo ese pequeño hábito va a marcar la diferencia.